¡Gracias! 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 ¡Hmm... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sortu, yendo a su amor, por otro tiempo, por su стало que lloró! Sin ti, yo voy a vivir, a donde olvido la profilación de un loco de ti Me preocupa más, me está faltando el cielo, yo, mi vida es un desierto sin tu amor Me preocupa más, me está faltando el cielo, yo, mi vida es un desierto sin tu amor Me preocupa más, me está faltando el cielo, yo, mi vida es un desierto sin tu amor Me preocupa más, me está faltando el cielo, yo, mi vida es un desierto sin tu amor Me preocupa más, me está faltando el cielo, yo, mi vida es un desierto sin tu amor Me preocupa más, me está faltando el cielo, yo, mi vida es un desierto sin tu amor Me preocupa más, me está faltando el cielo, yo, mi vida es un desierto sin tu amor Me preocupa más, me está faltando el cielo, yo, mi vida es un desierto sin tu amor